De esto depende que Zidane deje a James en el Real Madrid. De acuerdo con el diario español Mundo Deportivo, el colombiano permanecerá en el cuadro blanco si antes del 2 de septiembre no son fichados Pogba o Neymar. El medio indicó que el francés Zidane, entrenador del elenco Merengue, dará su aprobación para que James Rodríguez integre su plantilla durante el resto de la temporada, siempre y cuando los directivos del club no logren concretar la contratación del también galo Paul Pogba, volante del Manchester United, que él mismo pidió. El rotativo también aseguró que el estratega no vería con malos ojos la vinculación del brasileño Neymar da Silva, tema en el que la dirigencia madridista trabaja desde antes de que Zidane volviera a tomar las riendas del equipo. Estas operaciones tienen como plazo para ser concretadas el 2 de septiembre, día en el que se cierra el libro de pases en España y cuando se sabrá si James sigue inscrito en la planilla del Real Madrid o va a otra institución. Entre los posibles destinos del colombiano estarían el PSG de Francia, el elenco al que iría en caso de que Neymar llegue al Real, o el Atlético de Madrid, aunque este último se retiró de la puja por el cucuteño en los últimos días. Napoli de Italia, entre tanto, acaba de vincular al mexicano Irving Chucky Lozano a cambio de 42 millones de euros, monto que pide el Madrid por James, lo que le habría cerrado las puertas en esa escuadra. Por ahora, Rodríguez sigue entrenando con el plantel blanco a la espera de que se defina su futuro y de que Zidane le dé minutos de juego.